Baden-Württemberg es una de las regiones de Europa con mayor fuerza económica y competitividad. El estado ubicado en la zona occidente de Alemania es sede de importantes consorcios de la industria automotriz germana. De acuerdo a estudios de la Unión Europea, es la región con más capacidad de innovación en el continente, en especial en lo que se refiere al desarrollo de alta tecnología industrial y en el sector de investigación. Al respecto, el cónsul de México en Frankfurt, Horacio Saavedra, platicó que en Stuttgart la economía tiene las mismas dimensiones que la de toda Austria, ya que el estado abarca el 10% del territorio alemán. Baden-Württemberg es uno de los estados más ricos de Alemania, pero también donde hay más relación con México. Alemania ya es el cuarto país en el mundo con más mexicanos y una parte importante de la comunidad mexicana está aquí en Baden-Württemberg. En la actualidad la coyuntura internacional en la región es intranquila, debido a la reinstalación de controles en algunas fronteras de Europa, así como a la desaceleración del crecimiento económico de China y los numerosos puntos de conflictos armados en el mundo. De ahí que un país como México constituya en estos momentos una perspectiva interesante para la inversión y el crecimiento. El diplomático mexicano señaló que diversos sectores productivos de Baden-Württemberg coinciden con México, por lo que es buen momento para aliarse y entrar a nuevos mercados. Económicamente es muy importante Baden-Württemberg, ¿por qué? Porque los sectores productivos de Baden-Württemberg coinciden con los mexicanos, es decir, autopartes, pero además muchas pequeñas y medianas empresas que quieren entrar a Estados Unidos, que quieren entrar al mercado nafta. Estamos hablando que 20% de las exportaciones de Alemania hacia el mundo en ese sector salen de aquí, entonces es importante que México lo aproveche y que México se meta en el carro de exportar en Alemania y ser un puente con Estados Unidos. Sin duda el Estado alemán es además un centro muy importante no solo en las relaciones tradicionales entre México y Alemania, en los sectores automotriz y financiero, sino por la presencia de mexicanos en esta región. Con información de Olga Borobio e imágenes de Jorge Moya, enviados a Alemania. Notimex